Hoy tenemos con nosotros a don Antonio Piñero, doctor y catedrático en filología griega por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en filosofía pura y filología bíblica trilingüe e historiador especialista del cristianismo antiguo. Don Antonio, sea usted bienvenido a Iocandi Causa. Encantado y como te saludo a ti, que en este momento estás grabando pero te veo también, bueno pues en ti saludo a todos los de Iocandi Causa que me encanta ese nombre. Adelante, venga. Pues muchas gracias. Entre sus obras voy a destacar los libros Biblia y Elenismo, donde trata la influencia del pensamiento griego en el judaísmo y el cristianismo temprano, Los cristianismos derrotados, que personalmente es el libro con el que yo lo conocí y en el que se abordan los temas de las diferentes corrientes heréticas y gnósticas de principios del siglo I, y por último, su reciente aproximación al Jesús histórico, publicado por la editorial Trota en 2018. Para empezar, señor Piñero, quisiera que explicara a nuestro público cuál ha sido su metodología a la hora de afrontar el estudio filológico y historiográfico del Jesús histórico. ¿A qué conclusiones ha llegado y qué tesis mantiene usted al respecto? Bien, yo lo que quiero decir es que, modestamente, yo no te he oído bien si dijiste en mi brevísimo currículum que yo soy, ante todo, filólogo. Es decir, es filología clásica, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quieres decir esto? En realidad, yo soy filólogo, aunque haya hecho filosofía y todo eso y tal, y entonces lo que yo empleo es la metodología o el método filológico que consiste en, primero, editar el texto bien, es decir, al texto más puro, en el caso de los evangelios, tomar una edición de la reconstrucción posible de los evangelios, porque estamos hablando del Jesús histórico, que esté de acuerdo con las técnicas de la historia y de la filología actual. Y esa edición es la número veigésimo octava en griego, hecha por un instituto de la Universidad de Münster. Entonces, una vez que se acepta eso, porque es una tradición, el filólogo lo que hace es, fundamentalmente, utilizar el método comparativo entre las tradiciones evangélicas. Ponga en el libro el ejemplo de que si tú, por ejemplo, has ido a una manifestación X, la que sea, o te has quedado en casa y quieres realmente conocer el contenido y el número de gente que hay de esa manifestación, pues no te puedes fiar de un periódico, ¿por qué no? Realmente ese periódico será normalmente sesgado. Y si tienes la suerte de estar en Barcelona o en Madrid o en una capital donde, o en cualquier sitio de España ahora, con medios de comunicación, tienes la capacidad de consultar varios periódicos a la vez, poco a poco, con el esfuerzo de contrastar el uno y el otro, realmente puedes acercarte relativamente a la verdad. Entonces, tenemos la suerte, los filólogos, de dos cosas. Primero, la reflexión sobre los evangelios y todo eso tiene dos siglos o dos siglos y medio de vida, como mínimo. Es decir, que nosotros, cuando, sobre todo los que procuramos ser independientes, nos metemos en una suerte de charco. Porque la historia antigua es un charco en la que hay muy poca agua, pero está llena de lodo y se te manchan los pies o algo así. Lo hacemos con un método que está probado por un montón de cabezas pensantes desde hace mucho tiempo. Y entonces, volviendo a lo de antes, el método consiste en comparar. Tú pones los cuatro evangelios, en fila, con esto es lo que se llama una sinopsis. Es decir, veropsis, ahí viene, oculus, en el indoeuropeo es exactamente la misma palabra, aunque suene distinto, conjuntamente. Y entonces, contrastando unos con otros, puedes llegar a, digamos, alguna conclusión sobre, digamos, cómo puede ser el personaje que está aquí. Por supuesto, antes el filólogo ha hecho la conveniente distinción entre Jesús de Nazaret y Jesucristo y afirma que Jesús de Nazaret es un objeto de investigación, porque es realmente un personaje que encaja plausiblemente dentro de la historia del Mediterráneo Oriental en el siglo I, pero Jesucristo es un personaje híbrido en el sentido de que es, por una parte, un presunto personaje histórico, Jesús de Nazaret, digamos, un artesano, carpintero o lo que fuere, no, pero un artesano y que encima es un predicador como otros muchos y además un exorcista y un chavos. Pero, Cristo le añade a esa persona, que presuntamente puede ser histórico, conceptos intelectuales. Y está de acuerdo el filólogo en que la teología es puramente humana. Es decir, no es una revelación que te cae como un meteorito. Sí, bueno, entre otras razones porque normalmente el filólogo independiente suele ser un poco agnóstico, o mucho. Es decir, es muy racionalista, muy agnóstico, cree poco y entonces lo que hace es, digamos, distinguir, como digo, esos dos personajes. El Jesús, presuntamente, digamos, carnal y ese Jesús a quien se le pega conceptos teológicos. Una vez separado eso, para que la gente me entienda. Si a mí yo voy por la calle y como me paran muchas veces, ¿no? Y me dicen, bueno, ya se sabe que la historia tal, la historia antigua, todo el mundo sabe, suele decir la gente, que Jesús nunca existió. Y yo le digo, bueno, vale, si usted lo dice, pero yo estoy casi seguro que usted lo que está confundiendo es entre Jesús y Jesucristo. Si usted me pregunta a mí si Jesús de Nazaret existió, como filólogo, ya digo, agnóstico, pues pongo la mano en el fuego de que existió, porque es un personaje corriente. Pero si usted me pregunta si existió Jesucristo, pues yo pongo la mano en el fuego de que no existió, porque realmente no existe algo que es un personaje real unido a un concepto puramente intelectual sobre él, que se le pega encima. Bueno, ese es el primer paso. El segundo paso, como digo, es el comparativo. El tercer paso, creo que ha quedado claro, ¿no? La comparación, ¿no? Que es ver un periódico y otro y otro y otro. El filólogo lo que hace es poner el dedo, es como el método de la abuela. Aquí dice esto. ¿Vale? Y interpreto qué es lo que dice esto en un periódico. Y en otro periódico aquí dice esto. Es decir, yo no me invento nada. Voy a buscar a los textos y lo que intento es entenderlos. El método consiste en entender los textos no desde el siglo XXI, sino tal como un lector del siglo I los entendería. En una palabra, si yo estoy intentando entender al Jesús histórico y es el método que digo me tendré que meter digamos con mi mente en el Israel del siglo I y pensar como el siglo I. No hay más remedio. Entonces, bueno, pues una vez que me meto ahí, como decía antes, la comparación ya ha quedado clara y luego lo último es existen también a lo largo de la historia de la investigación una serie de reglas en concreto para determinar qué puede ser presumiblemente histórico y qué no. Y aquí voy a hacer un paréntesis. La historia antigua es, yo diría, tremendamente difícil y lo he comparado como con un mural que lo que tiene es un rompecabezas, ¿no? un puzzle, ahora dice la gente así, un rompecabezas que tiene a lo mejor mil piezas. Y resulta que la historia antigua que son textos o arqueología o numismática, es decir, monedas, si eres un rey o una persona importante, textos, si han hablado de ti o tú has escrito algo y restos arqueológicos, resulta que dices, te dice la historia, anda, mira el mural y yo digo, no me acaba de decir que tiene mil piezas, pero si yo solo veo 100 y todas revueltas y dice, es que no hay más, ah, solo hay 100 o 200, ah, pues componga usted ese mural, ese rompecabezas con 200 piezas cuando son 2000 y entonces dice el investigador, bueno, por lo menos dígame el dibujo en donde yo tengo que colocar las piezas y la historia antigua, es decir, la que te proporciona, proporciona los datos, te dice, no te doy el dibujo, el dibujo te lo tienes que inventar tú también, o sea, es una cosa dificilísima, porque no solo no tienes el dibujo, sino que tienes pocas piezas, eso es la historia, tanto de Julio César como de Alejandro Magno o de Pitágoras, peor que peor, o de Jesús de Nazaret, es decir, tienes muy pocas piezas, entonces, el historiador, el método consiste primero, yo nunca voy a llevar a la verdad absoluta, en historia antigua, bueno, en general, en el ser humano no hay una verdad absoluta, y en historia antigua, menos, porque si no tengo todas las piezas, yo lo único que puedo hacer es formar hipótesis, hipótesis que sean plausibles, pongo un ejemplo, si con las piezas que yo tengo, llego a la conclusión de que este señor, Jesús, de Nazaret, fue crucificado por los romanos, y metiendo en el mundo del Mediterráneo oriental, en el siglo I, y todo eso, me caigo perfectamente en la cuenta de que los romanos sabían matar muy bien, y más en una ejecución pública de tres personas, múltiple, delante de teóricos cien mil personas que estaban allí mirando, digo teóricos, digamos, porque Salén podía tener veinticinco mil habitantes, pero en la Pascua igual tenían cien mil o algo así, como pasa en un pueblo de playa en verano, tiene veinticinco mil habitantes y en agosto tienen cien mil, pero en la Pascua lo mismo, y entonces resulta que me quedo así mirando y yo digo ¿y usted qué opina de esto? y dice y salta uno y dice pues yo creo que es que Jesús no murió, se fue a Cachemida y allí se fue a un monasterio budista o otro va y dice mira, te equivocas, se fue a Japón y vivió hasta 206 años y dice no digas tonterías, pero si es cosa sabida que se escapó con María Magdalena y se fue a Francia, bueno, un filólogo con todos los respetos ¿no? pues dice esos con hipótesis totalmente implausibles, implausibles, porque es que nos conocemos prácticamente nada más lo hacemos por Fabio José fue precisamente a tres personas que eran amigos suyas que las crucificaron y entonces cuando ya estaban allí logró que las bajaron de la cruz pero se murieron dos encima bajado y el otro quedó prácticamente hecho cisco, es decir, repito, los romanos mataban muy bien entonces a priori es absurdo que yo mantenga como hipótesis que pierda el tiempo Jesús vivió y murió en la chica eso es una hipótesis totalmente implausible entonces el filólogo no le hace ni caso y luego vienen los criterios es el último paso ya digo que los criterios se han ido afianzando a lo largo del tiempo aunque muchos los disputen pero algunos criterios yo pondría fundamentalmente tres el criterio de dificultad el criterio de dificultad para que nos entendamos es si una pieza de historia antigua que me está proporcionando información se tira piedras contra su propio tejado es probable que algo sea verdad es decir cuando el río suena o agua lleva sigo con el ejemplo del periódico de antes y que eso yo creo que lo pongo en mi libro aproximación antes es histórico yo estoy por ejemplo en Madrid o en Barcelona como digo y tengo un periódico que es pues muy pro partidario del gobierno relativamente pongamos el país y otro nada partidario del gobierno pongamos un ejemplo pues el ABC o el Mundo o algo así si yo en el país encuentro ahora contra el presidente del gobierno actual una crítica feroz contra don Pedro Sánchez en un periódico que a priori es partidario suyo diré caramba voy a estudiar esto porque es que se está tirando piedras contra su propio tejado nadie lo hace de balde ahora bien si yo me voy a la ABC y pone vamos a caldo a don Pedro Sánchez al doctor Sánchez pues entonces le haré menos caso porque ese todo el día le está poniendo a caldo es decir el criterio de dificultad es y ahora voy a poner algún ejemplo es yo tomaré como histórico a priori aquello que cause una gran dificultad en concreto contra la imagen que tiene la iglesia de Jesús pongamos el caso por ejemplo del bautismo que dice la iglesia de Jesús en el siglo solo pues que no es Jesús que es Jesucristo y que es Dios y entonces el filólogo se pregunta bueno es Dios lo mismo en el siglo segundo y en el siglo primero que ahora pues Dios pues no comete pecados ¿no? anda sin embargo yo me voy veo el bautismo y veo que Jesús se bautizó para el perdón de los pecados entonces una de dos o Jesús estaba haciendo teatro cosa horrible o Jesús cometió pecado es decir el bautismo de Jesús es un problema tan gordo para la teología del siglo segundo que el haberlo puesto ahí se debe exclusivamente a que existe una tradición que no se puede evitar en el caso por ejemplo ahora no si vemos que podemos está pidiendo está en el gobierno pero a veces está pidiendo pues el indulto contra la gente que está protestando por una decisión del gobierno realmente comprendes esto esto tiene que ser un hecho muy gordo y algo de verdad tiene que haber porque se están tirando piedras a su propio tejado es decir una parte del gobierno contra el gobierno mismo aquí hay algo esa es una gran pista creo que ha quedado claro el bautismo por ejemplo eso es una una de ellas la otra es el criterio de coherencia todo aquello que sea coherente con la figura que yo estaba diciendo que voy sacando a base de esos datos que adelanto que son unos 26 eso es fantástico porque lo que es coherente está bien y y tercero y último criterio y ya termino si yo me encuentro con que un dato un dato por ejemplo el reino de Dios que nunca es explicado por Jesús es terrible lo que estoy diciendo el reino de Dios no es explicado que es lo que es lo mismo que un político de hoy está hablando de la democracia y todo eso y no se para a explicarle a la gente lo que es la democracia ¿por qué? porque ya se sobreentiende bueno pues todo resulta que ese reino este renal y entonces eso va formando así figuras y que ese reino este renal aparece en múltiples en múltiples estratos y fuentes posibles de los evangelios o sea criterio de no tirarme piedras o dificultad de coherencia y de múltiple atestimación y así poquito a poquito de las mil piezas que puede tener el rompecabezas de Jesús ¿sabes cuántas reconstruimos? pues no más de 26 a 30 pero esas 26 piezas son lo suficiente como para declarar que más o menos estamos pisando terreno seguro sobre el Jesús histórico sí de tal manera que sabemos podemos saber con cierta certeza no tanto lo que es como lo que no es es un conocimiento negativo pero que al final acaba siendo positivo en ese sentido y luego es positivo y en el libro este al final ya has visto que yo desarrollo eso luego con ejemplos concretos sí al final con ejemplos concretos aquí no vamos a destipar el libro pero al final está bien se pone en ejercicio digamos la primera parte del libro que es más teórica que es donde se explica todas esas metodologías donde por ejemplo se da el ejemplo de la influencia de Pablo de Tarso cuando ponen bocas de Jesús mi reino no es de este mundo cosas de ese estilo que estarían en completa contradicción con lo que acaba de decir usted muy bien bueno pues entonces más o menos yo creo que la gente que nos oye en Yocandi causa tiene que sacar la impresión de que los psicólogos si queremos ser independientes somos conscientes de lo poco que sabemos conscientes de que nos podemos equivocar y que gracias a nuestro método si de mil piezas conseguimos veinte o treinta veintiséis o treinta y podemos montar una figura que sea plausible lo que decimos nosotros es que y eso sí que lo repito nos parece que quizás tal vez a lo mejor es posible que es decir un relativismo pero que por lo menos da no te hundes en el charco pero tampoco te sales de él de todo pues bueno desde la línea de pensamiento que seguimos en este canal que es el materialismo filosófico de Gustavo Bueno se le otorga una especial importancia dentro del cristianismo a la doctrina paulina como hablábamos de la encarnación de Cristo como hipóstasis del modo mesiánico del dios judío cosa que se menciona también aquí en el libro de aproximación a Jesús histórico el cristianismo y particularmente el catolicismo que aún mantiene esa idea presente en sacramentos como el de la eucaristía hace un particular énfasis en la dimensión física corpórea de Cristo y esto como no podía ser de otra manera se traduce en una concepción del cuerpo y de su importancia radicalmente distinta a la que puedan tener religiones hermanas entre comillas como el judaísmo o el islam ¿cree usted que esta importancia que se le da al cuerpo puede trazarse efectivamente las fuentes históricas del cristianismo o dicho de otra forma ¿que estas tesis filosóficas tienen un sustento historiográfico positivo? sustento no me escapo la pregunta es muy difícil y puede ser que es muy difícil y puede ser que nuestros oyentes no te hayan entendido bastante no te hayan entendido bien eso te lo aseguro lo que te puedo decir es porque es una pregunta como muy abstracta a pesar de que has dado datos concretos verás lo primero que te puedo decir es que desde luego en el ámbito de lo que te tiene que interesar a ti no es solo el cristianismo tanto Gustavo Bueno como su contrincante ¿te acuerdas? Gonzalo Puente Cea y yo soy de la de la escuela de Gonzalo Puente Cea con otros más y todo esto lo que nos interesa es ir no al desarrollo después del cristianismo sino al cristianismo al inicio del cristianismo y al inicio del cristianismo efectivamente no encontramos esta doctrina del cuerpo es decir en el cuerpo humano inhabita inhabita el espíritu con lo cual el cuerpo se hace templo del espíritu en fin una cosa que no se le ocurriría a ninguna otra religión y que desde luego decirle a un judío actual que tu cuerpo digamos puede estar inhabitado por el besías te miraría con una cara y te quedaría asombrado todo es lo que yo digo bueno primero la idea de encarnación la idea de encarnación no pertenece estrictamente al cristianismo paulino el cristianismo paulino es más adopcionista ¿me explico? según Romanos 1 3 4 lo que mantiene Pablo es que Jesús es un hijo de David pero carnal nacido de mujer que lo dice en Galatas 4 4 ahora bien en un momento determinado dentro de ese cuerpo del Mesías se mete lo que es el espíritu del Mesías que le envía pero ¿cómo se mete? Pablo no lo dice quien lo dice es un sucesor de Pablo el evangelio de Marcos en el bautismo en el bautismo es declarado Jesús hijo claro es un hombre corriente se bautiza como decíamos antes y es declarado hijo eso a un hombre que es mayor que lo declaras hijo en el mundo antiguo eso se llamaba adopción por ejemplo la gente no lo sabe pero en el mundo antiguo un romano o un griego que tenía muchísimo dinero y que se da cuenta que sus hijos son unos maulas que le van a fastidiar toda su fortuna sus empresas de un negocio entonces deja sus hijos aparte adopta a un señor que es mayor lo adopta como hijo y ya está y resulta que ese es el hijo verdadero por ejemplo Augusto no es hijo de Julio César pero es adoptado por Julio César y entonces cuando Julio César la gente le considera un dios porque tras su asesinato se ha ido al cielo Octavio es un hijo de un dios pero oiga si no es hijo de Julio César pero ha sido adoptado entonces eso es el primitivo cristianismo para llegar a una inhabitación y que digamos el mesías sea realmente o no le importe digamos al cristianismo como era el cuerpo de Jesús sino que lo que importa es que la segunda persona de la santísima trinidad se mete dentro ya te tienes que meter en el año 100 por lo menos que es cuando se ponen los fundamentos que es el evangelio de Juan y para llegar a una teoría clara de cómo es el concepto del cuerpo del ser humano como templo del espíritu y en concreto el cuerpo del mesías tienes que esperar 300 o 400 años hasta el concilio de Nicea 325 y hasta el concilio de Constantinopla 451 entonces hay ahí un desarrollo en el cristianismo realmente que es paulino como tú has dicho muy bien y que no tiene nada que ver con el concepto de cuerpo que podía tener el Jesús histórico para el Jesús histórico pues el cuerpo que será pues pues Jesús está muy judío y el Nuevo Testamento es muy judío y ¿sabes lo que dice un judío? que si tú a una persona hombre o mujer le tocas le tocas físicamente estás tocando lo externo pero estás tocando la persona completa es decir un judío como tal por mucho que digan ahora sí el hombre tiene cuerpo alma y espíritu en realidad el judío lo que pensaba es somos un conjunto indesoluble de alma y cuerpo cuerpo y alma y si yo te miro hacia adentro y luego entender como tú eres es decir diríamos ahora estoy penetrando hacia tu alma en realidad en tu alma veo el cuerpo entero por eso precisamente Pablo armó un gran jaleo en el mundo oriental cuando proclamó la resurrección estoy hablando mundo oriental mediterráneo y oriental cuando proclamó la resurrección de los cuerpos muertos un griego y un romano oculto diría va el cuerpo a mí no me importa lo que yo quiero es que me confirmen el alma es de por sí inmortal pero que puede estar dando vuelta y vuelta y vuelta en la rueda de las encarnaciones y nunca lleva muy tarde a efecto su inmortalidad pero judío como es Pablo y eso lo hace el cristianismo luego dice no señor resucitarán también los cuerpos y para digamos que sea comprensible decir bueno pero este cuerpo se espiritualiza esa idea del cuerpo habría que verla en el desarrollo mismo del cristianismo como doctrina en ese proceso de desarrollo evidentemente no está en el cristianismo primitivo y eso era esa solamente se intuye un poco en ese ámbito griego cuando interpreta Pablo la eucaristía como ingerir simbólicamente oye atento perdona que te tutee esto no es una transubstanciación en Pablo no hay es decir el cuerpo perdón el pan y el vino no se transubstancia en cuerpo y sangre del mesías es una comida simbólica pero piensa que eso es para ciertos personajes muy espirituales de Corinto piensa que eso se lo dices a un judío incluso ahora o del siglo primero que tú te vas simbólicamente a comer la sangre del mesías con el tabú de la sangre no te quiero ni contar eso ni lo entiendes es decir el desarrollo de la idea de cuerpo y sangre en la eucaristía y todo eso es tremendo en el cristianismo y en una parte del cristiano hay otros que son esos cristianismos derrotados que no tienen un desarrollo tan claro pero arrolladoramente la interpretación paulina se va haciendo con todos los ases y las cartas de la baraja y ganan Muy bien pues yo creo que podemos pasar por último para no quitarle más tiempo a la tercera pregunta y concluir ya redondeando esta entrevista y bueno la tercera pregunta quiero empezar con la frase muy célebre de Unamuno el cristianismo es filosofía griega y derecho romano entonces yo quiero saber hasta qué punto usted coincide con esta afirmación y cuánta influencia del pensamiento por ejemplo persa o maniqueo por poner ejemplos olvidados muchas veces ayudaron en su momento realmente a conformar esta doctrina religiosa filosófica a la que hoy llamamos cristianismo bien ten en cuenta que te estás saliendo un poco de mi ámbito de trabajo tú estás hablando del cristianismo en un desarrollo bastante amplio claro te has hablado del maniqueísmo que es del siglo III porque es del 230 en adelante y entonces en todo ese desarrollo es decir que te sales un poco digamos del ámbito que yo estudio que es el del Jesús histórico pero yo le diría a Unamuno tiene razón tiene razón a Unamuno y yo mismo lo he defendido en cuanto que la teología esencialmente cristiana esa parte de teología que no es judía dentro del cristianismo o es griega o no es y ha recibido una influencia profunda del mundo del mundo perza del maniqueísmo mucho menos al revés lo que se discute es si el maniqueísmo ha recibido tan profunda influencia del cristianismo como para ser considerado un pensamiento cristiano pero volvamos a lo de antes a lo largo de la historia del cristianismo al principio lo que debemos decir es que el cristianismo no es ni filosofía griega ni derecho romano porque al principio el cristianismo no es ni más ni menos que una secta intrajudía y de una secta judía no puedes decir que sea derecho romano y filosofía griega porque los judíos son súper judíos es más los griegos y los romanos de la época pensaban que los judíos eran un pueblo de los más bárbaros que había ¿por qué? de los más bárbaros que había por la sencilla razón de que no eran no eran capaces de demostrar que sólo existiera una única divinidad y que eran cerriles para admitir cualquier elemento cultural o religioso fuera que para griegos y romanos era evidentemente enriquecedor entonces lo que te digo ciertamente el primer cristianismo no le llamaría yo cristianismo le llamaría judeocristianismo y serían judíos judíos que afirman simplemente que Jesús es el Mesías y punto en lo demás son totalmente judíos es más voy a hacer una cosa y algunos dirán que he exagerado a propósito de lo de la frase de Namuna el Nuevo Testamento que es la base del cristianismo de todos los tiempos pero que yo en cristianismos derrotados el libro ese que tú mencionabas digo que el Nuevo Testamento no es el fundamento del cristianismo en general sino de uno del cristianismo que venció que es el paulino ese Nuevo Testamento es un escrito judío al 100% imagínate si tú ahora mismo sabes un montón de filosofía griega ¿vale? y un montón de derecho marromano y careces en absoluto de de lecturas en lo que es el judaísmo no solo la Biblia sino toda la literatura que produce el judaísmo desde el siglo cuarto quinto antes de Cristo hasta el siglo primero segundo y tercero después de Cristo aproximadamente te aseguro que por mucha filosofía griega que tú tengas encima y mucho derecho romano no entenderás entenderás una parte del pensamiento paulino una parte pero no entenderás el Nuevo Testamento es decir niego radicalmente que en los inicios del cristianismo es más claro el famoso perdón no no claro disculpe pero un amuno evidentemente con esa frase habla del cristianismo después claro evidentemente por ejemplo evolucionadísimo que ya ha pasado por San Agustín en su en su confrontamiento precisamente como él habla en las confesiones con los maniqueos precisamente vamos su distanciamiento absoluto con ellos y luego Santo Tomás que toma Platón y Aristóteles y dedica muchos capítulos a ellos quiero decir de ese cristianismo incluso posterior es el de que habla un amuno claro claro evidentemente en ese estudio de acuerdo pero como resulta que tú estás hablando con un filólogo que como he dicho muchísimas veces desde hace casi 50 años intenta vivir yo intento vivir en el siglo I entonces salvo la teología paulina que tiene gran parte de pensamiento griego por ejemplo por ejemplo es un pensamiento el núcleo de la salvación en Pablo es la justificación por la fe fíjate eso es un concepto intelectual puramente intelectual yo me justifico es decir yo soy declarado justo justificar es ser declarado justo en el tribunal de Dios es decir yo soy un pecador estoy en el tribunal de Dios y yo me defiendo de tal manera que el tribunal me declara justo eso es lo que se llama justificación por la fe eso es un concepto un concepto puramente intelectual que solo puede tener un adulto y el concepto es asumo y acepto que la idea de que Dios envía a su hijo que muere en la cruz etcétera y tal es un sacrificio para la redención de los pecados que borra el pecado del mundo me borra a mí me hace uno con ese mesías ¿vale? y resulta que al hacerme uno este cuerpo mío resucitará también y mi alma conseguirá finalmente la salvación eso es un acto intelectual ese acto intelectual tú se lo dices a un judío del siglo I primero te miraría con una cara y segundo no te entendería nada porque para un judío del siglo I la salvación consiste en que venga el reino de Dios el que él haya cumplido muy bien la ley de Moisés sobre todo todas las cosas que se ven crean un Dios único y cumpla la circuncisión las leyes de los alimentos y las leyes de pureza y todas las demás leyes que se dicen en el éxodo levítico números y de euteronomio y resulta que entonces ese individuo entra en el reino de Dios y allí se lo pasa el gran banquete eso sí que es una salvación bien material comer y beber y estar aquí en la tierra de Israel y dominar a todas las naciones el concepto de Pablo la salvación es puramente intelectual acto de fe es más un niño Pablo no considera un niño fíjate que es el fundamento del cristianismo jamás considera a un niño el acto intelectual solo lo puede hacer un ser humano mayor y preferentemente un varón la mujer también o sea que imagínate tú si al principio al principio podemos catalogar a ese movimiento como filosofía griega y derecho romano pero evidentemente y ahora vuelvo a justificar a un amuno el concepto de la salvación Pablo tiene mucho de la filosofía griega la manera de entender aparentemente el ser humano alma espíritu alma superior e inferior y cuerpo es puramente platónico es clarísimo vamos la adopción es derecho romano purísimo la filosofía de la adopción vamos eso es una teología que luego se va desarrollando pero eso no le llames digamos sino el cristianismo muy desarrollado quizás el motivo directriz de toda esta charla que estamos teniendo tú y yo pues que la gente puede oír muchas veces porque a mí me parece que en algún momento se necesitará oír lo que estamos diciendo dos o tres veces porque son conocimientos abstractos y elevados aunque yo intento bajarme al pueblo pero en algunos momentos no tengo que hablar sino en este foro no tenga problema que los espectadores son gente muy cultivada muy cultivada que entonces realmente me entenderán eso me tranquiliza un poco porque el 99% de la gente que me escucha no son como los de este foro bueno habrá de todo habrá de todo pero por lo menos harán el esfuerzo estoy seguro de eso bueno pues entonces que quede bien claro yo afirmo dos cosas que son aparentemente contradictorias una que Pablo es un judío al mil por ciento pero que el Pablo tiene algunas cosas que solo se entiende a partir de la filosofía y el derecho romano pero que el cristianismo primitivo no era esto era una secta judía y que el conjunto del nuevo testamento es puramente judío efectivamente te ayudará mucho a entender a Platón y el concepto del hombre interior y exterior el hombre viejo no sé cuánto y tal está en la república está clarísimamente ¿no? pues y la adopción bueno pues eso es derecho romano puro pero no es el momento digamos el vincaso sino que se va desarrollando lentamente después de todas maneras su respuesta aunque sea de manera negativa también precisamente da respuesta porque efectivamente no situamos esa visión una muniana del cristianismo no podemos situarla de ninguna manera en ese cristianismo primitivo del siglo I y muchísimo menos en Jesús claro entonces muchísimo menos en Jesús claro que claro judío al 300% ¿no? eso no no hay discusión en ese sentido pues no sé si quiere añadir algo más no bueno pues que nada que yo he encantado de digamos de tener una discusión no un diálogo porque nosotros no estamos discutiendo sino dialogando ¿no? que sea muy consistente que a mí me parece estupendo pero que realmente hay que construir las cosas desde desde la base y claro si tú por ejemplo sabes lo que le pasa por ejemplo la mayoría inmensa de los predicadores actuales del cristianismo es que no tienen ni idea lo único que conocen es doctrina desarrollada pero claro afirmo que no conocen bien el nuevo testamento no lo conocen pero porque igual me atrevo a decir si la conocían efectivamente no podrían estar predicando porque estarían se toparían con una contradicción tal que es que tendrían que dejar los hábitos por así decirlo ¿no? prácticamente sí aunque ya sabes que un buen historiador nunca es militante como un ateo o un agnóstico si es verdaderamente ateo militante no es se da ya cada uno sí claro claro eso ya es una cuestión de fe se da ya cada uno y ningún historiador debe ser un militante contra ninguna realidad porque esa no es la función del historiador y menos yo que soy un filólogo y lo que hago es en todo caso historia de las ideas en el siglo primero claro pero para antes tienes que haber estudiado mucho judaísmo este es el pensaje que diría si quieres entender el cristianismo es verdad que tienes que estudiar algo de derecho romano y filosofía griega sin duda pero en todo tienes que estudiar judaísmo esencialmente pues muy bien yo creo que está hemos tratado todos los temas que yo quería traer hoy aquí a colación así que bueno le agradezco muchísimo que haya querido participar que haya venido a este foro a Yo Candy Causa le doy también las gracias a todos los espectadores que están viendo esto y que han llegado hasta el final espero que den sus comentarios y reflexionen y vean las veces que tengan que ver esto y pregunten lo que tengan que preguntar que sí que es la hipóstasis etcétera yo tengo un vídeo o una tercera ilustrada en la que se explica el concepto de hipóstasis y bueno Fíjate que no me he querido meter porque en una cosa que va y estoy con la radio meterme en hipóstasis no, no, no pero aquí no íbamos a hablar mucho sí, sí, no pero aquí bueno el público está costumbrado a cierto nivel filosófico en fin hay gente que viene un poco buscando este tipo de contenido en YouTube en YouTube también hay pequeños refugios de bueno gente que que le interesa un discurso un discurso serio un discurso elaborado acudir a los materiales concretos historiográficos para poder hacer un debate porque este es un canal principalmente de filosofía ¿no? entonces para la filosofía es muy importante a la hora de elaborar teorías acudir a los materiales concretos que nos dan la ciencia en este caso la historiografía la filología etcétera ¿no? porque sin eso pues son pura elucubración y eso no acaba en nada eso puede acabar en un atolladero o en falsas teorías ¿no? aunque tengan la apariencia y si logística perfecta si no se apoyan en unos materiales concretos verdaderos estudiados por los historiadores por los filólogos pues al final no están haciendo nada están haciendo pura fantasmagoría sí yo lo que quisiera añadir pues presentado la aproximación al Jesús histórico ha quedado ha tenido bastante éxito este libro cuatro o cinco ediciones en nada que para para un un tocho que es de método y todo esto pues es bastante aunque tiene muchos ejemplos pero yo quisiera decir que ha salido la segunda parte que eso sí que interesa porque es de crítica verdaderamente crítica crítica del la segunda parte se llama el Jesús histórico otras aproximaciones estupendo otras aproximaciones está también en trota ¿eh? y entonces no realmente vamos a ver si yo tengo aquí si lo quiero enseñar para que el público lo vea y lo pueda encontrar ¿qué tal se ve? sí bien el Jesús histórico otras aproximaciones y es una reseña crítica de libros en lengua castellana en donde lo que discute es entre todo método esto para un grupo como este yo creo que le interesará muchísimo porque es una crítica muy muy notable creo yo porque ¿por qué? digo muy notable no porque ni yo sea listo un tonto no, no, no voy por ahí sino porque estamos en un momento o en general en líneas generales en el que la literatura que más abunda es la confesional y cuando sale algún libro absolutamente de esto que pone en cuestión todo lo que es que la confesional el sistema es muy sencillo se le echa encima una manta de silencio y punto y este libro es de discusión que le encantará a los de ese grupo y tiene muchísima materia intelectual pues bueno yo animo a todos los espectadores que se acercen a ese libro también por supuesto a la primera a lo que sería la primera parte a la aproximación al Jesús histórico que nos ha dicho don Piñero que vaya por la quinta edición esperamos que tenga muchas más le agradecemos la quinta contando también la digital que ha salido también si claro además ahora en estas épocas de pandemia pues me imagino que viene muy práctico muy práctico tenerla digitalmente o incluso para poder hacer búsquedas con facilidad y demás pues en fin nada más que añadir si quieres yo creo que ya está todo dicho yo creo que ya está todo así que muchas gracias por acudir a la llamada muchas gracias a todos los espectadores por vernos y un saludo que tenga usted salud y yo lo que bueno sí salud y mucha paciencia porque el confinamiento para algunos es un problema no lo es para aquel que tenga un proyecto intelectual sí claro un proyecto intelectual y está trabajando está prácticamente confinando entonces eso no es un problema para mucha gente que está sufriendo bueno saludos 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 saludos